¡Aquí me salen a un cerro, con mi pañalán! ¡Bien y me voy a la mesa! ¡Ya voy a la hipocarte, ven y me voy a la mesa! ¿Sólen y el pidoleo? 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 ¿Aquí a llamarlo? ¡Más camilo! ¡Tando manipula! ¿Qué daño? ¡Gracias! 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 La familia se va... La caca va a ser... ¡Vamos de nada! ¡Vamos de la vida! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre Matri! ¡Maldre Matri! ¡Maldre Matri! ¡Madre Matri! ¡Maldre Matri! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!